Estos son los Radioclip. Radioclip. La sección que te lo cuenta todo. Todo. Lo nuevo. Música. Tecnología. Paráctona. Salud. Cine. Recomendado. Qué buena idea. Radioclip. Radioclip. La sección que te lo cuenta todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eddy Rani. Aquí estoy con los Radioclip a través de la mega España. Romeo Santos está de doble estreno. Yo intenté lo posible y lo imposible para ofrecerles a ustedes el mejor show de bachata en la historia. El famoso bachatero anunció el estreno de su documental The Kid of Bachata y el filme del concierto Utopia Light, llevado a cabo en el estadio Midlight. Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata. El hecho de que estos largometrajes destacan mi crianza y siguen la trama hasta mi concierto en el estadio Midlight, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total. Me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida y compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo, declaró el artista en un comunicado de prensa. Ambas producciones verán la luz este 25 de junio próximo y para verlos deberás adquirir tu entrada a través de su portal romeosantosonline.com. Los largometrajes cuentan con apariciones especiales de Aventura, Cardi B, Dadic Junkie, Marc Anthony, Thalía, Emilio Estefan, Fran Reyes, Luis Vargas y muchos otros. Estos son los Radio Clip, Radio Clip, la sección que te lo cuenta todo, todo, lo nuevo, música, tecnología, paráctona, salud, cine, recomendado, que buena idea, Radio Clip, Radio Clip, la sección que te lo cuenta todo.